En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Programa de Emergencia Sanitaria, PES y el Ministerio de Cultura, benefició hoy a 80 mujeres tejedoras, bordadoras, parteras, mayordomas y capitanas de las cofradías del municipio de Panchimalco, al sur del departamento de San Salvador. Seguimos trabajando en la repartición de alimentos porque sabemos que en medio de la pandemia la pandemia fue obviamente una crisis sanitaria, pero eso nos trajo una crisis económica también y sabemos que la gente sube mucho tiempo en su casa y que se ha visto comprometida su seguridad alimentaria y por eso estamos acá repartiendo los paquetes. Gracias a mi Dios, que Dios me les ha prestado vida para que los vengan a regalar esto. La ministra de Cultura, Suecia Callejas, destacó el rol importante que juega la mujer indígena, por lo que estos paquetes alimentarios brindarán un alivio a decenas de familias afectadas por la pandemia de COVID-19. Me siento agradecido con la institución y con Dios también porque todo, Dios toca la conciencia, pues verdad, para compartir con los más necesitados. El gobierno del presidente Bukele ha beneficiado a miles de familias que han sufrido los efectos generados por el coronavirus en la economía salvadoreña.